Sube Belie, que vive el viejo San Miguel San Miguel que, San Miguel que, sube sube San Miguel, sube que te quiero ver San Miguel que, San Miguel que, gracias a la misericordia San Miguel tiene el poder San Miguel que, San Miguel que, sabe que te estoy tocando San Miguel dime que San Miguel que, San Miguel que, sube 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 viejo sube que te quiero ver San Miguel que, San Miguel que, San Miguel que, San Miguel vino a la tierra San Miguel vino a vencer San Miguel que, San Miguel que, por la puya San Miguel yo se que yo venceré San Miguel que, San Miguel que, sube sube San Miguel, sube 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 ven San Miguel que, San Miguel que, gracias a la misericordia San Miguel tiene el poder San Miguel, San Miguel, San Miguel El bajo de los olivos, San Miguel vino a vincel San Miguel, San Miguel, San Miguel Sube, sube San Miguel, sube, sube, sube ahora San Miguel, San Miguel, San Miguel San Miguel te toca paro y también toca tambora San Miguel, San Miguel, gracias a la misericordia San Miguel te quiero ver San Miguel, San Miguel, yo sé que al enemigo San Miguel lo venceré San Miguel, San Miguel, con tu ayuda y con tu espada y también con tu poder San Miguel, San Miguel, sube, sube, sube viejo, sube, sube a trabajar San Miguel, San Miguel, sabes que Ana y Zapier a ti te quiere esperar San Miguel, San Miguel, estos palos aquí tan lindos que yo te quiero tocar San Miguel, San Miguel, son los palos de San Miguel, son los palos de Belier San Miguel, San Miguel, San Miguel, gracias a la misericordia San Miguel tiene el poder San Miguel, San Miguel, San Miguel, él quiere a todos sus hijos, él siempre lo va a adorar San Miguel, San Miguel, San Miguel, y con mucha devoción San Miguel te va a ayudar San Miguel, San Miguel, San Miguel, sube, sube San Miguel, sube, sube en mi ser San Miguel, San Miguel, San Miguel, que yo sé que al enemigo contigo yo venceré San Miguel, San Miguel, San Miguel, si tú me prestas tu espada San Miguel dime que San Miguel, San Miguel, San Miguel, sube, sube, sube viejo, sube que te quiero ver Sube, sube San Miguel, sube, 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 ven Yo te estoy llamando ahora, yo te llamo a trabajar Por la punta de San Miguel, yo sé que tengo el poder San Miguel te vence uno, San Miguel te vence dos Pero si tú te descuidas, San Miguel lo vence a todos San Miguel te, San Miguel te Sube, sube San Miguel, sube, 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 ven San Miguel te, San Miguel te En el cielo y en la tierra, San Miguel tiene el poder San Miguel te, San Miguel te Sube, sube, sube viejo, sube, sube, sube a trabajar San Miguel te, San Miguel te Sabe que Anaís a pie, a ti te va a esperar San Miguel te, San Miguel te Y los palos de Belie, los dos los van a bailar San Miguel te, San Miguel te Sube, sube San Miguel, sube, 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 ven San Miguel te, San Miguel te En el cielo y en la tierra, San Miguel tiene el poder San Miguel te, San Miguel te Son las fiestas de San Miguel, son las fiestas de Belie San Miguel te, San Miguel te Yo quiero que todo el mundo aquí la bailen con él San Miguel te, San Miguel te Sube, sube, sube viejo, sube, sube a trabajar San Miguel te, San Miguel te Por la ayuda de San Miguel, yo sé que te va a salvar San Miguel, San Miguel te San Miguel te monta uno, San Miguel te monta dos San Miguel, San Miguel te Pero si tú te descuidas, San Miguel lo monta dos San Miguel te, San Miguel te Sube, sube San Miguel, sube, 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 ven San Miguel te, San Miguel te Sabe que aquí está tu hijo y siempre te serviré San Miguel te, San Miguel te Sube, sube San Miguel, sube, 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 ven